¡Hola, hola a todos nuestros televidentes de 21 de Feria! Por aquí reportando desde nada más y nada menos que la gran inauguración de la Ex Potachira 2022. Como lo vemos, aquí tenemos la tarima principal donde se van a realizar diferentes eventos en nuestra ciudad. Tenemos la elección de la niña San Sebastián, también vamos a tener la prueba de talento de la princesa Fis y por supuesto el gran concurso Yo Me Llamo, donde por supuesto 21 de Feria va a ser presente. Ustedes no se mueven de las pantallas de Canal 21 porque más adelante traemos muchos más detalles de la gran inauguración de Ex Potachira. Nuestra feria se hizo pa' bailar, nuestra feria se hizo pa' cantar, nuestra feria se hizo pa' gozar, vive la feria de San Sebastián. Y nosotros continuamos transmitiendo a través de las pantallas de 21 de Feria. Yo me encuentro aquí antes de que corten el listón para la gran inauguración de Ex Potachira 2022. Esto es un gran emoción para todo nuestro pueblo tachirense, ya que desde hace un año no se ha realizado la Feria Internacional de San Sebastián y nuevamente vuelve la Ex Potachira. Esta vez promete, tenemos pabellón Venezuela y pabellón Colombia donde tenemos muchas sorpresas y grandes emprendedores se suman a esta gran Ex Potachira y a la Feria Internacional de San Sebastián. Ustedes no se muevan porque les traigo cada uno de los expositores que están aquí en Ex Potachira 2022. Viene la Feria, se pone a bailar con el alcohol de Tabor y el luchilán de acá. Y si la vuelta al Cachira verás, tú debes recordar, es mi ciudad cordial. Nuestra feria se hizo pa' bailar, nuestra feria se hizo pa' cantar, nuestra feria se hizo pa' gozar, vive la feria de San Sebastián. Gala la feria, se vela, como esta fiesta va a llevar, en honor a San Sebastián, con este ritmo que te pone a bailar. A gozar, a rey, a cantar. ¿Voy se mueve? Uno, dos. Inaugurada oficialmente la 56ª Ex Potachira. Continuamos con mucho más de la Ex Potachira 2022. Y aquí seguimos recorriendo cada uno de los emprendedores que se suman a gozar por el Tachira y por Venezuela. Canal 21 se viene a llevarles la gran inauguración y nosotros continuamos transmitiendo. Aquí tenemos a nada más y nada menos que Energi, también tenemos Aplodicas, Lados. Y síganme ustedes porque vamos a seguir transmitiendo cada uno de estos grandes expositores. Por aquí tenemos motos, bicicletas, tenemos artículos de la salud, una turista, tenemos farmacias también. Ustedes no se muevan de las pantallas del Canal 21 porque nosotros vamos a seguir llevándole cada uno de los grandes detalles que se vayan aquí en el Tachira 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!